El presidente municipal de Lagunillas y de Tarimaro, para ustedes con mucho gusto. Música de pegue para corazones desesperados. Que me la traigan, porque si voy por ella, también soy papá. Que se quede el infinito sin estrella, aunque pierde el ancho más su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muela, ni el cadela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de que... A ver señora, ¿cómo dice? Me importas eso, qué bonito. A los dos, solamente tú. A también los cuatro. Me importas tú, y tú y tú, y nadie más que tú. Venga. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de que... No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de que... Me importas tú, y tú y tú, y solamente tú. Ojos negros, piel canera, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú y tú, y solamente tú, y tú, y... Me importas tú, y tú y tú, y nadie más que tú. Aplausos, 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 aplausos. Acaira, de este lado. ¿Y los demás por qué no trajiste? Porque veníamos hoy, completamente, con mucho gusto. Uno de los alcaldes más importantes de la zona metropolitana de Morelia. Laguna y Asi. No, no, están más lejos. No, tengan miedo, no le voy a hacer la mano. ¿Qué definición? No. La vamos a cantar en tercera persona. No, pero si va a ir un escadito a las dos chicas, ¿no? Porque... De Vladi. Para Lagunillas. Ya se puso roca, ¿eh? ¡Ah, se refleja! La vamos a cantar en tercera persona. Cantando, quiere decirte Vladi, Lo que le gusta de ti. Las cosas que le enamoran Y le hacen dueño de ti. Tu frente, tus cabellos Y tu ritmico andar El don Se solo te elegió De tu mirar Ahí es donde lo volteas, ¿sabes? No voy a seguir hasta que volteas. Es la que sigue secretaria. Le gusta Todo lo tuyo, secretaria Todo le gusta de ti Y todo es todo Absolutamente todo Que ya No tiene más Adoración En ti ¿Qué crees? Le basta Lo que tiene Para más De dulce Se cree Ven a él Ven a él Por Dios El alcalde de Tarimba No puede amarte De cualquier manera Amarte con su cuerpo Y con su sangre Amarte como un tigre enfurecido O amarte como un niño enamorado Puede quitarte su amor Y su locura Morir en silencio enamorado Pero él nunca podrá dejar de amarte Porque mucho antes De que tú nacieras Ya te había amado Le gusta Todo lo tuyo Absolutamente todo es todo Le gusta de ti Que ya No cabe más Adoración En Bladín Le basta Lo que tiene Para más Que se cree a ti Ven a él Ven a él Por Dios Por Dios Por Dios Señora, quiero agradecerle